Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo este vídeo el cual va a ser muy divertido, en el que os digo mis personajes favoritos de muchos de los animes que he visto. Hago este vídeo para que me conozcáis un poco más, para que sepáis quiénes son mis personajes favoritos y también porque es una pregunta que soleis hacerme relacionada con One Piece. Sobre quiénes son mis personajes favoritos, villanos, etc. Pero en este caso voy a hablar de muchos animes que he visto. Así sació vuestra curiosidad, pues es algo que también soleis preguntarme. Por cierto, ¿puede haber algún spoiler cuando hable de algún anime? Vamos a hablar de mi personaje favorito de Naruto. Shinkei no Kyojin, Hunter for Hunter, One Piece, claro. Aunque ese lo dejo para el final, a ver si os sorprende. De Boku no Hero, Dragon Ball Z, Death Note. Y nada, recordad dejarme vuestra opinión en los comentarios Nakamas, diciéndome qué pensáis de los personajes que he elegido y hablándome de vuestros personajes favoritos de estos animes. Espero que el vídeo os guste mucho, si es así dejad todos un buen like y suscribiros al canal para apoyar mi trabajo. Muchísimas gracias, comencemos. Vamos a empezar por Naruto y Naruto Shippuden, porque es un anime que me gusta muchísimo. Es más, creo que es el que más se acerca a One Piece para mi gusto, en cuanto a calidad. Si para mí One Piece es lo mejor y lo más grande, creo que Naruto pudo ser su rival aunque no pudo superarlo. Pero vamos al tema, creo que me gustan muchos personajes de Naruto, y antes de seguir, he de advertiros que suelen gustarme los villanos más que los héroes. No sé, desde pequeño me han gustado los héroes, pero también he valorado mucho a los malos, por así decirlo. Bueno, me gustan muchos personajes de Naruto, y en este caso nombraré unos cuantos, antes de ir con el que más me gusta. Del primer Naruto me gustaban muchísimo Neji y Rock Lee. Neji porque se veía muy fuerte, y Lee porque es un crack, y se esforzaba muchísimo pese a sus limitaciones. Y si hablamos de Naruto y Shippuden, en general tengo tres favoritos. El primero sería Orochimaru, veis que me gustan los villanos, y tengo cierta atracción hacia el color morado, además, no sé por qué. El caso es que Orochimaru y Naruto se veía genial, como un gran villano aunque fuese un rarete, y aunque creo que luego se echó a perder como personaje. El segundo personaje de mis tres favoritos sería Itachi. No hay mucho que explicar, Itachi al principio se veía como un villano, es poderosismo y su diseño es genial. Todos o la mayoría aman a Itachi, y la verdad es que siempre me ha gustado. Y por último el personaje que más me gusta, hay spoiler por cierto, sería Tobi. Bueno, son dos personajes en realidad, Tobi y Obito. Obito es mi favorito, vale, pero cuando era Tobi, con la máscara naranja y se burlaba de todos haciéndose el tonto, de verdad que me hacía muchísima gracia. Pero claro, mi favorito, favorito, de Naruto si puden, es Obito, por su historia y también por algún ending que protagonizaba y me encantaba. Vamos con Shingeki. Llevo bastante tiempo viendo esta serie, y me fastidia que cada temporada salga cada año, pero bueno. Ojalá saliese episodio por semana como One Piece, pero entonces ya habría acabado. Si no habéis visto este anime, os lo recomiendo encarecidamente. Aparentemente puede parecer demasiado violento y sangriento, y lo es, y son rasgos que a mí no me gustan. Pero si lo ves el suficiente tiempo, te encontrarás una trama original y súper interesante. Pero eso no tiene nada que ver con mi personaje favorito, el cual es Levi. Se ve súper fuerte y parece que eso tira bastante por mis gustos, ya que siempre me fijo en los más poderosos y tal. El caso es que Levi me gusta mucho dentro de Shingeki. Cada vez que aparece en escena, rezo porque no acabé muerto, y disfruto de todas sus peleas y no para de sorprenderme dentro de ese mundo de titanes. Además, tiene la misma voz que Trafagarlo, algo que también mola. A ver, creo que es muy pronto para hablar de Hunter for Hunter. Creo que tiene como 140 episodios o algo así, y yo no llevo ni una semana viendo la serie. Llevo como 40 episodios. Es un poco pronto para hablar, pero de momento ya hay un personaje que me ha llamado la atención, y pienso que me gustará y lo recordaré por mucho tiempo. Y ese es Leorio. Nah, es broma, eso es imposible. Es Hisoka. Ya sabéis que los villanos me gustan. Hisoka se parece al típico Joker malvado y raro. Un poco Orochimaru también, solo en algún aspecto, claro. No sé, de momento Hisoka se ve muy muy fuerte, muy ingenioso en sus peleas, y además Hunter for Hunter cuenta con peleas que me gustan mucho, pues son muy tácticas a la vez que entretenidas, un poco parecidas en ese sentido a Naruto. Quiero pensar que Hisoka será el villano final de la serie, y espero que no dejéis spoilers en los comentarios nakamas. Pero vamos, que a Hisoka le veo futuro. No conozco sus intenciones, y aunque a veces me hace sentir incómodo con sus momentos extraños en los que se excita, sigue siendo el personaje que más me gusta de Hunter for Hunter, o al menos el que de momento llama más mi atención. Llegó el momento de hablar de un anime mitiguísimo, un anime legendario, que el 99,9% de las personas en el mundo han visto. ¿Cuántos niños habrán intentado hacer un Kamehameha? Deben ser incontables. En cuanto a esta leyenda, tengo claro cuál es mi personaje favorito, y es Goku. Claro que se prota y es lo típico y tal, pero es lo que hay. La discusión no sería si mi personaje favorito es Goku, sería qué transformación de Goku es mi favorita. Antes de que lo diga, tratad de adivinarla. Mientras os diré que entre los villanos de Dragon Ball Z me quedo sin duda con Freezer. Pues bien, la transformación de Goku que más me gusta es la de Super Saiyajin 3. La verdad es que no tengo explicación alguna, la única explicación es el diseño, sin importar el poder o la fuerza que pueda tener cada transformación. El Super Saiyajin 3 es el que más me gusta de todas las transformaciones de Goku. ¿Cuál es la vuestra, Nakamas? Creo que este anime y manga son obras maestras, en serio. No puedo compararlo con One Piece, Naruto u otro anime porque realmente no son el mismo género. En Death Note no vamos a ver peleas, power-ups, ni nada que podríamos ver en un sonen. Aún así Death Note conquistó mi corazón, y creo que el de muchísima gente cuando estuvo en emisión. Nunca había oído a nadie hablar mal de este anime. Bueno, sí, pero de la segunda mitad de este anime que perdió bastante con los cambios. Eso lo pensamos todos. Aquí hay pocos personajes, así que obviamente ya sabéis dónde está el debate. Y con Death Note tenemos el debate ideológico, sobre a quién aportaríamos, L o Kira. Y luego ya podemos hacer un debate sobre gustos, a ver qué personaje te gusta más. Empezaremos por el debate ideológico, pero tampoco quiero extenderme mucho porque el vídeo no trata de eso. Simplemente es para que os hagáis un poco la idea de mis gustos. A ver, Nakamas, puede sonar radical, pero Kira, de alguna forma, sí que estaba consiguiendo un mundo mejor, sin malas personas. Pero, si lo pensamos, esas personas ya fueron juzgadas por los seres humanos, para ser encerradas en las cárceles X tiempo o X años y cumplir su condena. En teoría ya estaban pagando por sus actos. Pero quién sabe, Nakamas, este debate podría alargarse años. Y el problema es que no es un debate como el de cualquier otro anime, de quién es más fuerte, Santi o Zoro. En el caso de Death Note, nos lo llevamos a la vida real, pensando en de qué bando estaríamos. En fin, Nakamas, un tema muy interesante, pero si tengo que elegir, la respuesta es que no puedo. Me gusta más Kira como personaje. Claro, el diseño me parece mejor y no tan perturbado como el de L. Sin embargo, creo que L fue más inteligente, hasta el punto de casi atrapar a Kira imaginando de por sí que contaba con poderes divinos y con todas las desventajas del mundo, enfrentándose a poderes locos siendo un humano normal. Pero bueno, Nakamas, es muy raro de explicar, pero me gustan los dos. Boku no Hero o My Hero Academia es un anime que está bastante de moda y ha levantado muchas pasiones, es un hecho. Yo empecé a verla hace como dos años o dos años y medio, y tuve una sensación muy rara. De verdad que tiene momentos muy buenos y especiales, que de alguna manera me recordaron a One Piece y me hicieron sentir cosas. Tiene muchos elementos para convertirse en una gran serie para la historia, en mi opinión. Aunque también hay gente que la ha visto y no le gusta, ha sido criticada, sí. Creo que el creador no quiere estirar demasiado el manga, algo que de primeras me parece mal porque quiero seguir disfrutando de ella. Pero hablando de los personajes y de mi favorito Nakamas, tengo serias dudas para elegir uno. La mayoría de personajes tienen un don o quirk que es algo así como el superpoder que tienen algunas personas. Eso ayuda mucho a que un personaje te guste más, claro. Por lo que Todoroki y su diseño me parecen geniales, con su poder que le permite manipular hielo y fuego a la vez. Es un personaje que le gusta a muchísima gente, muy popular, pero creo que mi preferido por encima de todos, un personaje fuerte y que me hace bastante gracia es Bakugo. Midoriya, el protagonista, también ha tenido momentazos, pero Bakugo me gusta más. Su diseño, su poder, su actitud, su esfuerzo y su sueño me encantan. Tiene como rival a priori a protagonista de la serie. Los dos admiran a All Mighto y su sueño es cubrir su puesto. Podemos decir que Midoriya ha obtenido beneficios para meterse en esa pelea, pero Bakugo lo ha conseguido todo por él mismo y va a pelear hasta el final. Y el personaje me gusta mucho por ello y por esa rivalidad. Creo que aunque lleve 5 años subiendo vídeos a Youtube sobre One Piece, nunca he dicho quién es mi personaje favorito. Siempre menciono que Doflamingo me encanta como villano, que Smoker me gusta y su diseño tras el time skip me parece fantástico, pero nunca menciono quién es mi favorito por encima de todos. También es verdad que me gustan muchos personajes de One Piece, por no decir todos. Sobre todo los Mugiwaras a los que tengo especial cariño, claro. Pero Nakamas, hay uno por encima de todos y ese es... Luffy. Sí, Luffy es el personaje favorito de Luffy no Mi. Debéis de haberos quedado con la boca abierta, o estáis pensando que era obvio. Sin embargo eso de, claro, ser protagonista, con Luffy no me vale. Ya sé que el protagonista siempre recibe mucha más atención, aparece más en pantalla y hace las mejores cosas en la mayoría de animes. Pero aún así pienso que Luffy se ha ganado con crecer ser mi favorito. Todos estamos acompañando a Luffy para que cumpla su sueño desde hace más de 20 años. Todos queremos que lo cumpla y en One Piece vemos su historia y lo acompañamos. Le tengo demasiado cariño a Luffy como para negar que es mi favorito y que realmente incluso me ha ayudado en mi vida. Pues su actitud y cómo da todo por lograr su sueño y por sus Nakamas pueden inspirarme a mí y a cualquier persona Nakama. No tengo mucho más que decir, Luffy es el favorito de muchos. Lo que pasa es que siempre que me preguntáis por mi personaje favorito digo, quitando a Luffy obviamente me gustan tal, tal y tal, pero no por ser protagonista voy a taparlo por siempre. A todos nos encanta, nos hace reír y como he dicho nos ha inspirado. Así que mi favorito, y el de muchos aunque lo den por sentado, es Luffy. Bueno Nakamas, en este vídeo os he hablado de mi opinión sobre unas cuantas series y mis personajes favoritos de las mismas. De esta forma me conocéis un poco más y resuelvo vuestras dudas, pues soléis preguntarme por mis personajes favoritos de algunos animes. Estoy seguro de que algunos habrá sorprendido, imagino que por ejemplo que me gustasen Hisoka o Orochimaru, pero bueno, dejad vuestros comentarios abajo y decidme qué opináis y cuáles son vuestros personajes favoritos Nakamas. Me ayudaríais muchísimo dejando un buen like y suscribiéndoos a mi canal para saber cuándo subo un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente, un saludo Nakamas. ¡Gracias!